Soy tranquilo y buena gente, no uso banderas, soy independiente En Culiacán es donde radicamos, Guadalajara también por Durango Donde son mis padres, ahí me hice hombre y me enseñé a chingarle Desde chiquillo agarraba el machete y hasta la fecha sigo sin parar Y hasta que el cuerpo aguante, si coronamos hay que festejar Le trago servido en un vasito rojo con las playboy que cumplen mis antojos Me sé divertir, nunca ando loco tranqui, si nunca ando solo por ahí Porque más vale prevenir Pues ni mi sombra confía en mí Aunque me miren chaval, no tengo cabeza buena pa'l trabajo Nunca descuido, siempre ando pendiente, a todas horas 24, 7 días a la semana De arriba abajo no para la pata, por donde piso siempre hay dos, tres gentes Que brincan por mí si algo se me ofrece Y cuenten con mi mano, respeto es para el que se lo ha ganado Pa' mí no hay raza tampoco tamaño, si eres de arriba o si eres de abajo Porque así nací No tenía nada y ahora sí disfruto y gozo para mi familia Que siempre está ahí Y por ello yo estoy aquí Y por ello yo estoy aquí Música ¡Gracias por ver el video!